Hrabove, Ucrania, 17 de julio. Esta pequeña localidad se ve sorprendida por un fuerte impacto. Un vecino graba los instantes posteriores con su teléfono. No es la primera vez que un avión se estrella en su término municipal. Desde que comenzó el conflicto entre pro-ucranianos y pro-rusos, varias aeronaves militares del gobierno central han sido abatidas, pero nunca una de este tamaño. De hecho, se oye a alguno de los vecinos preguntar si son varios los aviones derribados. Otro contesta que se trata de un único aparato. Conversaciones que respaldan la teoría de que fueron los rebeldes pro-rusos quienes lo derribaron. Estas revelaciones coinciden con la presencia hoy de expertos holandeses sobre el terreno. Seleccionan los restos que serán enviados a Ámsterdam para intentar culminar la investigación. Los holandeses deciden qué partes del fuselaje necesitan llevarse. Ponen etiquetas y las numeran y nosotros las cargamos. Aunque quizás sea demasiado tarde, nada más ocurrir el siniestro, los milicianos pro-rusos fueron acusados de hacer desaparecer restos fundamentales para aclarar la verdad de esta tragedia.